Más de 120 practicantes de paintball en representación de 8 departamentos compitieron en el primer encuentro nacional que tuvo lugar en Palmira Valle. En límites entre Cali y Palmira en el Valle se liberaron fuertes combates entre fuerzas no identificadas divididas en tres bandos. El saldo de estos enfrentamientos, cero heridos, mucha adrenalina y motivos para teñir de colores a los contrincantes. Así es el paintball. Un deporte en el que lo más importante es luchar en conjunto para sacar adelante una estrategia. Nosotros lo catalogamos como deporte donde nos exigimos al máximo en cuanto a rendimiento deportivo, el cuerpo físico y la diversión. En el paintball cualquier motivo puede ser objetivo de estos amantes de la táctica militar. Normalmente cuando uno está jugando como tiene caliente la sangre, no siente, después quedan un poquito moraditos pero no es nada grave. Practicantes del paintball de escenario en un mundo del Valle de Cauca, Bogotá y el eje cafetero llegaron a este encuentro nacional cargado de aventuras y mucha disciplina. Es un juego muy, hay mucha seguridad, muchas precauciones que tomamos, entonces hay menos heridas. Gana el equipo que en paz logra eliminar producto de su buena puntería, equilibrio y fortaleza física a sus contrarios. En Palmira Valle, Oscar López Noguera, Noticias 1 La Red, Independiente.